Sí, muy buenos días para toda la provincia de La Altagracia, su municipio cabecera Higüey y para toda la República Dominicana. Estamos aquí con esta rueda de prensa de parte de la Confraternidad de Pastores de Higüey y del Concilio Iglesia Pentecostal de Jesucristo. Para nosotros es poner el descontento por el maltrato que se le dio a uno de nuestros pastores, el pastor Rudy Hidalgo. Aquí estamos representantes de la directiva, presidente, pastor Rudy Hidalgo, vicepresidenta, quien le habla, Bexaida Castillo, el secretario, pastor Leopoldo Muñoz, pastor Josué Feliciano, nuestro tesorero, y pastor Franklin García, perteneciente también a la directiva de la Confraternidad de Pastores. También tenemos con nosotros al obispo del Concilio Iglesia Pentecostal de Jesucristo, Reinaldo Franco Aquino, y una comitiva del concilio, el pastor Daniel Concepción, secretario, el pastor Rubén de Moríces, quien es del Prebisterio General, y también la pastora Milagros Iberia. También tenemos con nosotros al pastor Leopoldo Martínez, desde San Pedro de Macorís, de la Iglesia Misionera de la MI. También tenemos al presidente de la Unión de Pastores de Anamulla, pastor Marcos Rijo. Así que en este momento nosotros vamos a acceder a leer dos documentos que hemos hecho para denunciar este malestar que hemos tenido en nuestra provincia de la Altagracia. Primeramente vamos a escuchar a nuestro apóstol y obispo Reinaldo Franco Aquino, que viene con su comitiva desde Santo Domingo, el apóstol con todos nosotros. Saludos y todo para todos los honorables miembros de la prensa. Muchas bendiciones. Iniciando esta Semana Santa, les deseamos lo mejor para ustedes y todo el país. Nosotros, como Comité Ejecutivo del Concilio de Iglesias Pentecostales de Jesucristo, y lo que ha sido la alma máster del pastor Rudy Hidalgo, hemos venido no solamente a solidarizarnos, como lo hemos hecho durante todo este proceso, sino también a expresar públicamente nuestra condena al atropello que la Policía Nacional y el Ministerio Público perpetró contra un hombre honorable como el pastor Rudy Hidalgo. El Concilio de Iglesias Pentecostales de Jesucristo en la República Dominicana siempre se ha mantenido durante todos estos años agotando un debido proceso con relación a este caso. Y el Pleno del Comité Ejecutivo, hoy queremos decir que fue improcedente, innecesario, el acto que el Ministerio Público propició y la Policía Nacional provocando un escándalo mediático tras el apresamiento injusto de un hombre de Dios como el pastor Rudy Hidalgo. Y no solamente nosotros, sino que estamos hablando también a nombre de más de 20.000 pastores que hay en la República Dominicana, que también se sienten indignados y condenamos este maltrato. Nuestra organización promueve siempre los valores de justicia, de equidad, de probidad, de rectitud, de honestidad, en virtud de lo cual nunca hemos estado ni estaremos a favor de lo irrazonable y lo arbitrario. Y queremos reiterar que la justicia debe ejecutarse bajo la premisa de integridad, no bajo la premisa de violencia ni de violación a los derechos humanos ni violación a la naturaleza de la misma. Por eso reprochamos y condenamos todo acto que el acere la dignidad moral de toda organización y de todo individuo, como este caso particular, con este trato peyorativo, ofensivo hacia el pastor Rudy Hidalgo, a quien no se le trató con dignidad ni como persona, ni como pastor, ni como presidente de la confraternidad de pastores, ni como miembro de nuestra comunidad de fe. Así que reiteramos que es un mal precedente que debe ser rechazado por todas las fuerzas vivas del país. Y qué mal que este mal precedente lo ha puesto en marcha esta policía y este ministerio público. De nuestra parte, estamos solicitando a toda la provincia y a todas las iglesias del país que continuemos orando por la familia pastoral, por el pastor Rudy, por su familia, por la congregación Tabernáculo de Avivamiento, para que ellos se mantengan firmes en la fe, con la vista puesta en un nuevo horizonte y en los propósitos de Dios. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Procedemos a leer el documento realizado con la directiva y esta confraternidad de pastores. Aquí estamos la mayoría de los directivos de la confraternidad de pastores y aquí con nosotros detrás están la mayoría de los pastores de la confraternidad de pastores de Higüey. Así que dejamos ahora con la lectura de nuestro documento como confraternidad al secretario de nuestra confraternidad y quien es también abogado, el pastor Leopoldo Muñoz. Saludos para toda nuestra población altagraciana. Un saludo muy especial a los miembros de la prensa que en este día están aquí con nosotros acompañándonos en este llamado. Y yo a continuación voy a leer, a dar lectura al comunicado que nosotros como confraternidad de pastores de la ciudad de Higüey hemos realizado. Al señor presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona. A la magistrada procuradora fiscal general de la República, doctora Miriam Germán Brito. Al mayor general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten. Al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. A las autoridades civiles y militares de la provincia de la Alta Gracia. Asunto, posición de esta institución por el maltrato al pastor, Rudy Hidalgo. Distinguidas autoridades. La confraternidad de pastores de Higüey, entidad que aglutina una gran parte del pastorado de la provincia y que por tantos años hemos trabajado en favor de la vida social y espiritual de la sociedad. Nosotros hacemos de conocimiento público que condenamos la manera vil, agresiva y lacerante con la que fue tratada el pastor Rudy Hidalgo, presidente de la confraternidad de pastores, ministerios e iglesias evangélicas de Higüey. Fue el pastor Rudy Hidalgo al punto de esposarlo y tratarlo como lo más vil. Por el solo hecho de este exigir que le muestren una orden de desalojo en su contra y en contra de la iglesia tabernáculo de avivamiento que él mismo pastorea. Dejándoles saber que al recibir dicha orden se iría del lugar con sus miembros. Pedido este que no fue escuchado por las autoridades actuantes. En cambio fue irrespetado por los mismos. Concerniente a esto, condenamos y rechazamos este acto de tirar en los ojos gas pimienta a él y además hermanos evangélicos indefensos que estaban presentes en dicho lugar. Por este medio también hacemos un llamado para que las autoridades sepan que estamos muy vigilantes de la forma que como pastores e iglesias hemos sido tratados. La iglesia evangélica pasó de ser un grupito de hermanos en una esquina a ser un gran número de miles y miles de creyentes que estamos al pendiente de todas las cosas de la sociedad. Por tanto queremos pedirle al señor presidente de la República Dominicana que se haga una investigación exhaustiva sobre este caso en específico. Exigimos respeto que como hombres y mujeres de Dios nos merecemos. Muchas gracias y esperamos que nuestra queja sea escuchada atentamente la confraternidad de pastores, ministerios e iglesias evangélicas de Higüey. El señor les bendiga.